Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño. Es un desojo, en su día también lo saqué de una codo y a este pequeño lo que hay que hacer es seguir trabajándole las ramas para crear más ramificación y veré si tengo que seleccionar, colocar o quitar algunas ramas. Este año de toca trasplante. Estoy deseando de ver este nevary. Tiene que estar impresionante, tiene que llegar por aquí. Está muy enterrado. Ya veis el calibre que tiene el tronco que va engordando bien. Incluso va cambiando un poco de color. Y vamos a empezar a ver qué tengo que hacer en las ramas. Vale, voy a poner mejor esta imagen que se vea más por la parte de arriba. Así os hacéis un poco más a la idea de cómo va la ramificación. Vale, en principio tengo que quitar esta rama de aquí. Sale hacia adentro y va a chocar con esta, eso no me interesa. Prefiero dejar este de fuera. Después todas estas puntas las voy a cortar. Esta por aquí, esta también. Como veis esto sería una ramita para dar volumen. Esta en este caso sí la dejaré. Pero esta que está aquí no. Puesto que ya salen dos ramas aquí. Sería la tercera y esta no me interesa. Entonces vamos a quitarla. Esta sí porque solamente sería como dos ramas. Una y dos. Aquí tengo una ramita que sale por la parte baja. Esta la quito. Voy a cortar estos tocones secos. Este de aquí, este de aquí. Aquí tengo un brote por la parte baja. Tampoco me interesa y este lo corto un poco. Ahora tengo esta rama de aquí, que tiene muchas ramitas pequeñas. Las que me interesan son esta y esta. Y esta y las demás las voy a quitar. Quito todas estas. Esta de aquí y esta de aquí. Aquí tengo por la parte baja otra ramita. La quito. Y así es como dejo estas ramas. Lo que me faltaría sería alambrar un poco, dar un poco de movimiento a estas ramas, a estas de aquí. Pero no sé si lo haré en este vídeo o lo haré en otro. Ya que tengo que trabajar muchas ramas. Vale, ahora tengo estas ramas de aquí. Como veis las puntas están iniciando mucho. Pero en este caso sí me interesa dejarla porque estas ramas son muy finas y tienen que tirar. Lo que sí voy a quitar son todas las ramitas que están por la parte baja. Como esta. Como esta de aquí también. Quito este tocon. Quito este de aquí. Y en principio esta rama la voy a dejar así. Tengo esta de aquí. Necesito que siga tirando. Esta ramita la voy a quitar, puesto que sale hacia aquí. Y no quiero la rama en esta posición. Prefiero que vaya a cubrir este plano. Ahora tengo esta rama de aquí. Que tiene aquí un caos tremendo. Porque tiene muchísimas ramas. Eso tengo que quitarlo. Así que voy a quitar todas estas. Aquí voy a cortar este pequeño tocón. Esta sale por la parte baja. La quito. Quito algunas ramitas que sale por aquí por la parte baja. Ahora tengo esta de aquí. Voy a quitar esta que sale por la parte alta. Quito un poco el tocón. Y la rama que quiero que progrese es esta. En este caso quito esta de aquí también. Y dejo esta para cubrir este plano. Aquí en la parte trasera tengo esta rama. Que necesito que tire con fuerza. Pero como siempre las ramas que están más en la parte trasera son las más débiles. Y le va a costar más el adquirir ese grosor o ese tamaño que yo quiero. Bueno. Esta ramita que está aquí no la voy a quitar. Porque necesito cubrir este plano. Y está esta aquí. Pero en el caso de que esta progrese hago aquí una especie de rama doble. Y es la que cubre este plano. En el caso de que progrese esta la quito. Aquí tenemos esta rama. Esta rama voy a quitar esta que está en la parte de abajo. Puesto que me ha salido esta rama nueva. Y de aquí voy a hacer otra rama cubriendo este plano. Pero coincide con esta. Y esta como sale hacia abajo no me gusta. Y aquí tiene una ramita con un entrenudo más corto. Voy a utilizar este. Y voy a prescindir de esta que está aquí. Corto un poco más este topón. Y en la parte trasera tengo esta rama. Que no tengo que hacerle nada. Simplemente dejar que siga creciendo. Y seguir ramificando. Un poco más alto ya tenemos esta rama. Igual. Tengo que dejarla que siga tirando. Necesito más grosor. Y esta de aquí igual. Necesito que tire mucho. Así que no voy a tocarla. Simplemente dejar que estas yemas de las puntas se hinchen bastante. Y sean las que manden. Las que tiren con fuerza. Esta ramita de aquí igual. Esta también. Todas estas tienen que crecer. Incluso en la parte trasera. No las toco. A esta lo único que voy a hacer es quitar un poco el toco con este que tiene aquí. Esta rama que está aquí no la voy a tocar tampoco. Ha nacido una que está pegada a ella. En este momento coincide con esta. Pero seguramente si esta progresa le voy a hacer un movimiento más alto para que no coincida. Y esta la alambro y me la llevo más hacia este plano. De momento la voy a dejar. A ver si progreso más que esta. Y en el caso de que progreso más pues le hago una sustitución y me quedo con esa nueva. Esta rama de aquí. Esta que sale por la parte baja no me gusta nada. Me parece muy fea. La quito y dejo que mande esa de arriba. A esta le quito aquí el toco que tiene. Y esta no tengo que hacer nada. Tengo que dejar que siga tirando y ya está. Ahora tengo esta rama de aquí. Simplemente voy a quitar los tocones. La ramita seca que tiene. Igual que las demás prácticamente no tengo que hacer de nada. Simplemente dejar que brote y ya seleccionar una vez que tenga ramas más fuertes que las que tenía antes. Esta de atrás le voy a quitar esta ramita. Una yema que sale por aquí abajo y ya está. Ahora tengo todas estas ramitas. No tengo que hacer de nada. Estas simplemente tienen que tirar todas y engordar. Esta de aquí simplemente le voy a quitar las ramitas secas que tiene. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Ahora ya estamos en la parte alta. Voy a quitar ramitas secas. Esta, esta. Esta. Esta de aquí también. Esta rama de aquí no me gusta. La voy a quitar y que brote por este lado. Quito todas estas ramitas. Esta de aquí también. Esta de atrás también. Por aquí. Esta de aquí también. Y a todas estas no hay que hacer de nada. Más o menos están todas bien. Simplemente eso. Ir quitando ramitas. Esta de aquí igual. Quito todas estas ramitas secas. De las puntas. Y el lápice es este. Como se puede ver. Este tramo me parece largo. Así que me lo llevo hacia atrás. Y lo que tendré que hacer es poner un alambrito. Y separarlo un poco de esta otra rama. Y ya estaría listo. Vale. Voy a intentar dar un poco de movimiento a esta rama y a esta. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo. Esta rama quiero llevármela un poco más para la parte baja y darle un poco de movimiento. Más o menos así, ahora estas dos pequeñas. Más o menos así. Más o menos así. Así quedaría más o menos. Esta de aquí es una rama para dar volumen, como he comentado antes, simplemente la voy a trazar un poco, que sea más cortita, y esta rama de aquí se me ha movido un poco de posición, pero la coloco bien y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como quedaría. Ya vamos avanzando un poco la ramificación y poco a poco vamos creando rama más fina y entre nudos más cortitos. Y este es el trabajo de hoy. Ahora voy a esperar a la siguiente brotación. Antes le voy a hacer un trasplante. Como he comentado, ya estoy deseando ver este nebari, el progreso que tiene. Está ya bastante bien formado, bastante ancho. Es informal, no lo tengo como un nebari compacto, pero me gusta para la altura que tiene el árbol. Y dentro de poquito pues veremos otro trabajo. Nada, decirlo como siempre, que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.